Este revolucionario vehículo ha sido diseñado por estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia. Su nombre es Aurán y es el primer vehículo de la historia del equipo Hyperloop UPV capaz de levitar de manera eficaz. El concepto de levitación es algo que siempre ha estado presente en el equipo porque al final Hyperloop es eso, sobre levitar, pero la manera de levitar este año es completamente diferente y revolucionaria como lo hemos hecho hasta ahora porque levitamos acercándonos a la parte superior del techo, del tubo, y para poder levitar de esa manera hay que tener una infraestructura preparada para ello. Y esa infraestructura, un tubo de 20 metros de largo y 10 toneladas de peso, la ha creado también el equipo de estudiantes de la UPV. No nos gusta conformarnos, de hecho cada año es como, bueno, pues vamos a atrevernos con algo más y este año no nos hemos quedado solo con el concepto de vehículo que ya imaginábamos en septiembre cuando pensábamos en el año, sino también en esa infraestructura que permitirá a Aurán moverse dentro de un tubo. Entre las novedades, Hyperloop UPV ha ideado además un innovador diseño de interior para Aurán. Poner dentro del vehículo diseño de interior, haciendo que seamos el primer equipo que lo hagamos, implica un cambio muy grande y del que estamos orgullosos de que esta tecnología llegue a la gente. El equipo de la Universitat Politècnica de València competirá con Aurán en la próxima edición de la European Hyperloop Week, que se celebrará en julio en la Universidad de Delft. Creemos que tenemos una propuesta que realmente nos posiciona como equipo líder, es un reto ambicioso, son muchos proyectos en paralelo, coordinar un motor, con la levitación, con una infraestructura nueva, incluyendo por primera vez diseño de interior, es decir, hay muchas cosas que se están juntando, pero realmente estamos compitiendo porque pensamos que llevamos la propuesta ganadora. Un ejemplo más del talento y creatividad que surge del programa Generación Espontánea de la UPV, una iniciativa única en la Universidad Española. Es que a través de este programa, y Hyperloop es un clarísimo ejemplo, se están aportando innovaciones conceptuales y también técnicas que pueden resultar realmente en prototipos que lleguen a la industria y se convierten en una realidad.